En vivo desde el teatro Jackie Gleason de Miami Beach Con las presentaciones en vivo de Café Tacuba con Erika García, Eli Guerra, Álvaro Enríquez y Javiera Parra Juanes, Kinky, Avril Lavigne, Maná, Molotov, Paulina Rubio, Santana y Michelle Branch, Shakira Sistema de Down, Diego Torres Y la participación de Anastasia, Bandana, Dolores Barreiro, Jaime Bailey, Enrique Bunguri, Cava, Nick Carter, Angie Cepeda, Howie D, Dante, Adrián Dárgelos de Roba Santos Yamila Díaz-Rafi, Liliana Dominguez, Andrea y Héctor de Terciopelados, Facundo, Pei, Jorge González de los Prisioneros Las hijas de la Madre Tierra, Julio Iglesias Jr., Johnny Knoxville con Ryan Dunn y Jason Wiman Acuña Alex Lora, Ricardo Moyo de Divididos, Natalia Oreiro, Iggy Pop, Ruth, Rosalind Sanchez, Alex Bintek, Sofía Vergara y The Rolling Stones Y ahora